En el marco de la posesión del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro, y la vicepresidencia Francia Márquez, fueron invitados todos los mandatarios regionales, hecho por el cual el gobernador Everett Hawkins Chavrin asistió en gran honor para acompañar uno de los actos más importantes del país. El mandatario local mostró a través de redes sociales fotografías para evidenciar su presencia. Hawkins posó junto a gobernadores de otros departamentos y junto a invitados de gran trascendencia. De igual forma, el alcalde de Providencia, Jorge Norberto Garia, anunció a través de sus redes sociales que fue invitado al evento de posesión y posó junto a otros alcaldes como el alcalde de Medellín y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Durante el magno evento, el presidente Petro nuevamente fue enfático en hacer del departamento del archipiélago el puente de conexión con el Gran Caribe a través de embajadas que a su vez se generen desde el mismo territorio insular.